Porque Wendy Guevara y Yagüi Méndez ya estrenaron su canción nueva de reggaetón. Vamos con la imagen, Chimina. La canción se llama Ciento y Pico y pues ya la pueden escuchar en todas las plataformas como es Spotify, YouTube, todo lo habido y por haber. Y pues vénganse para acá, Chimina. Porque ya también estrenaron su video musical, estos chicos que la andan rompiendo cada uno individualmente, pero juntos, pues hay mucha gente que no le gusta este tipo de música, aunque Wendy en su momento, o sea, quiero aquí dejar muy claro, quiero dejar muy claro un punto. Wendy nunca ha dicho que sea cantante, porque luego ya estoy leyendo ahí los comentarios que me van a poner, pero esa vieja ni canta y que no sé qué. Bueno, Wendy nunca ha dicho que sea cantante, incluso ella ha dicho yo soy una artista fabricada porque pues yo de cantar no tengo nada, pero a mí me gusta, entonces pues hago esto para hacer lo que a mí me gusta. Entonces, cuando escuchen la canción, piénsenlo con esa mentalidad, o sea, no van a poner a Wendy para escuchar una canción de Adele, ¿no? Evidentemente. Entonces, pues a mí me gustó el ritmo, me gustó el ritmo. Yawi también es un artista fabricado, o sea, hay que ser reales. También el Yawi es un artista fabricado como Wendy y pues los dos son de la misma agencia y a los dos los maneja Joel, entonces, pues por eso es que quiero que escuchen abiertamente la canción, no pensando que van a escuchar tampoco una obra de arte, o sea, la canción es buena, o sea, buena en que tiene ritmo, se baila, está chida, hasta ahí no tiene una letra muy llegadora, pero pues ahorita con los artistas que manejamos en este momento tampoco hay como que mucho de eso, ¿verdad? Entonces, déjenos en los comentarios ustedes qué piensan, si ya la escucharon, si ya vieron el video, si les gustó o no les gustó. También recuerden dejar aquí su bonito like, compartir y suscribirse a este canal. ¡Gracias!